Muy buenos días, amigas y amigos de Epimundo. Hoy les vengo a traer oscuridad total. Nada de lo que va a pasar hoy está cerca de Dios y está cerca de los medios de comunicación. Esto es algo que está oculto en las profundidades del corazón de un pobre pirata llorón. Intrepid es el juego que vamos a jugar hoy de Nova Games, una compañía canadiense que sacó, hasta donde yo sé al menos estuve buscando este juego sacó nada más, porque después sacó un clon. O al menos así parece, con nombre ruso. Pero este es un juego sorprendente. Primero, la primera sensación que tiene es que es un clon del Elevator Action, ¿verdad? Este juego de ascensores. Pero después no se da cuenta que no, que no va por ahí la cosa, que si bien tiene la etapa de ascensores, aquí no hay tiros. Acá es un juego de ascensores y después se convierte en un Pac-Man. Te metés en las distintas habitaciones a buscar cosas y tenés que esquivar a los tipos que cada vez son más, que son soviéticos, que están re locos. 1983, plena Guerra Fría, somos unos espías occidentales metiéndonos en la Unión Soviética, en la embajada de la Unión Soviética, a buscar unos pelpas. Y suena la Internacional de Fondo. Chúpense esa mandarina con este juego totalmente bizarro que les viene a traer, ¿quién? El tío de Don Epi, el tío cucurucho de la familia argentina. No puedo creer que tenga la Internacional esto. Miren los rusos, cómo te corren los rusos. Vamos, vamos con Tuti, ¿eh? Vamos con Tuti. Bueno, no sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy tocando. Vamos con el teclado porque es lo que tengo a mano. Entramos y vamos directo al cuarto piso porque en el cuarto piso está Manuel Gindimil. Eso es todo, todo el que vivió en Lanús sabe que en el cuarto piso está Manuel. Y en el cuarto piso también está Tinelli, en el cuarto piso de Ideas. Ah, miren. Agarré la zapatilla que me hace correr más rápido. Y es importante, en este nivel, que es el primero, el primer edificio, te corren tres monchos de estos rusos. Tres monchos rusos. Ruso negro. Un ruso negro. Acá lo que tenemos que hacer es agarrar todos los ítems y lo mejor es hacerlo en orden. O sea, primero piso uno, piso dos. Pero en realidad me di cuenta de que lo más piola es no ir primero al cuarto y después ir primero, segundo, tercero porque en el cuarto tenés las zapatillas que te hacen ir más rápido. Y eso está muy bueno. Y además tenés esos lentes que a priori no sé por qué no me permiten ver bien acá. Pero les juro que antes se podía ver mejor. En algunas pantallas se ve. En algunos niveles. ¿Qué toca acá? Ay, la puta que te parió. Bueno, acá se convierte en un Pac-Man esto. No sé si lo notarán. Bueno, que vengan en filita y que las vengan a mamar. Ahí está. Uy, boludo, me agarró. Ay, casi zafo. Casi zafo la concha de la lora. No importa, igual los ítems te quedan. Te convertís en un Honka, ¿vieron? O sea, morís y te convertís en un cajón. O sea, te metes en un cajón directamente. Es un juego muy gráfico. Listo, tesoros, planos, identificación. Hay dos cosas por nivel. O sea, que no se gasten en seguir buscando. Si agarraron dos ítems, ya está. Dense por satisfidos. Dale, boludo. Estoy esperando que venga el otro tipo porque son tres y te agarran afuera estos hijos de su mala madre, viudo. Entonces, ya tenemos todos los ítems. Nos vamos a la caja fuerte, ¿ven? Porque si no te agarran, no tenés la identificación, no tenés el disfraz, no tenés los lentes, no tenés todo esto, el otro, te agarra este tipo. Pero ahora sí que podemos abrir con los numeritos que habíamos encontrado antes, podemos abrir la caja fuerte también. Encontramos los planos secretos y tenemos que irnos de la embajada lo antes posible, por supuesto. Entonces, vamos a lurearlos si podemos, si podemos. Ahí vamos. Bien. Listo, la mierda. Y me vamos a la mierda. Chau. Este final, por supuesto, es una parodia violenta, agresiva al Elevator Action y a priori parecería que este juego es una copia exacta del Elevator Action pero ya ven que no. Ya ven que no. La cagada es que es una sola pantalla, ¿vieron? Ahora va empeorando el tema porque ahora son cuatro tipos y más pioles. Y además, van cambiando en dónde se encuentran los ítems. O sea que no los podés memorizar. Miren que hijo de puta como me agarró en la oscuridad ese hombre. Lo bueno es que te regalan vidas. Por cada cosa que haces te dan una vida. Por morir te dan una vida. Es un juego muy dado. Acá era, ¿no? Sí, acá. Listo. ¿Tengo las dos cosas? Bueno, pero no me puedo ir a la mierda. No me puedo ir a la mierda porque necesito traerlos a estos tipos porque son cuatro ahora y te la ponen, ¿eh? Ahí va. Ahora que son cuatro ahora los tengo los cuatro acá. Listo. Puedo ir tranquilo al piso uno. Vamos a ver hasta dónde llegamos en este juego que es una vergüenza total. Es un juego de estos que tendrían que estar presos. A priori yo primero vi que este juego era de los que había que estar meter presos y que labure el carajo. En prisión y laburando a los que lo crearon, ¿no? Pero después me di cuenta de que está bueno, de que no es un elevator action, de que le falta una vuelta de... ¿Que le falta un golpe de horno? No te lo voy a discutir. Le falta un golpe de horno. Pero no es una copia del elevator action. Se inspiran para hacer un juego distinto, un juego híbrido, además. Sin dudas, un juego híbrido que mezcla los placeres del guzler, del pacman, ¿no? Del PC-man. Te dan un PC-man, te dan un pac-man. Listo, tenemos todo lo necesario para la vida, nos vamos a la mierda. ¡Ay, la puta que te parió! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Bueno, vamos al piso 3, ¿no? Me falta el piso 3, creo. Ahí está. ¿Qué boludo que soy? ¿Cómo me confío venir a pisteando como un campeón? ¡Ay, boludo! ¡Ay, la pucha! Bien, Don Epi. Si me concentro, ando. Pero como estoy siempre en la pavada, siempre en la tontería, está usted. Listo. Otro carajo, otro trofeo que nos llevamos para la... para la madre patria nuestra, que sería Canadá, seguramente, porque los canadienses son unos forros que seguro que están muy contentos y se creen muy piolas por robarle un tesorito al soviético. Pero está bien, dejemos que los canadienses celebren su victoria. Pobrecitos, en hockey andan bien y en curling andan bien también, pero después los agarrás con una pelota en la mano, una pelota de fútbol y parecen y parecen Pancho Ibañez cuando agarran la pelota. Todo canadiense cuando juega al fútbol parece Pancho Ibañez jugando al fútbol. No Pancho Ibañez haciendo lo que sabe hacer, que es preguntando y re... la puta que te parió la puta que me hicieron el entre estos hijos de puta. Me hicieron el entre. Y yo no lo necesito para vivir eso. Yo lo necesito para vivir lo que voy a robar ahora. Esta zapatilla... Uy. ¿Ven? Esa nube de mierda no te agarra si tenés el... el paraguas. O sea que tampoco está tan bueno hacer lo que estoy haciendo yo. La puta que te re pearía. Ahí está. Porque el paraguas es importante y lo agarrás al principio. Lo agarrás acá. Digamos que todo tiene su pro y su contra y uno va delineando la estrategia acorde a cómo se levantó ese día y cómo los jugadores se despertaron ese día. O sea cómo los jugadores... Uno tiene que hablar con los jugadores y preguntar ¿Vos estás para el paraguas? ¿Estás para ir directo a la caja fuerte? ¿Estás para matar rusos? Porque se puede matar rusos en este juego. Miren, miren cómo me agarraron. Me agarraron, me culearon. Me culearon. ¿Cómo se puede matar rusos? Vamos a ver si podemos porque estamos ahí muy cerquita con la última vida ya. Pero el sistema mata rusos que este juego plantea es que agarrás la llave francesa y podés tirarle a la mierda el elevador junto con el ruso promedio que esté ahí, ¿no? La concha de su madre pero me tenía que ir porque me venía la... ¿Ustedes vieron? Yo también podría haber llamado al elevador también. Reconojo que podría haber llamado al elevador pero no me jodan. Les vengo a traer esto les vengo a traer alegría y ustedes me van a me van a cuestionar mi manera de de vivir. esto fue Intrépid 1983 una época dura para la gente para la vida para el mundo para el universo estábamos todos todo el universo estaba pendiente de lo que estaba pasando acá ¿entienden? porque acá somos esto es el centro del universo más que nada Lanús es el centro del universo y en 1983 el porbe estaba andando muy bien y todo el universo estaba conspirando con nosotros ¿entendés? porque estábamos tirando buena onda y acá con el Intrépid yo te tiro a vos este sábado nublado en Buenos Aires donde los libros se convierten en raffles y quedan así como las raffles como las papas fritas te vengo a traer un juego que nadie te trajo un juego que no vende un juego que no no tiene sex appeal dicen algunas chetitas de barrio norte yo te voy a decir quien no tiene sex appeal tu mamá no tiene sex appeal este juego se la re banca Intrépid 1983 un pseudo clon del elevator action pero que vale la pena jugar a pesar de sus inclementes errores espero que les haya gustado y nos vamos como nos vamos claro cantando la internacional y robando paquetitos por supuesto como todo hombre de bien occidental gracias